Hubo un proyecto de ordenanza que es adherir a una ley provincial para crear en nuestro distrito un consejo consultivo con respecto a la problemática del río Reconquista que responde a la CONIRREC. Por supuesto que nos pareció importante que lo acompañamos del bloque del Frente Renovador. Habíamos solicitado que el Consejo Deliberante como institución pudiese participar con los miembros representantes de los diferentes partidos políticos que componen los bloques del Consejo Deliberante. Nos fuimos acompañados en este caso por el oficialismo a pedido del Departamento Ejecutivo, pero la verdad que es una lástima porque se pierde la institución, el Consejo Deliberante participar de un ámbito que me parece que cada uno de los concejales y quienes colaboran con los concejales podrían haber aportado, pero de todas maneras es un hecho importante que este Consejo Consultivo se ponga y se aboque a trabajar adhiriendo a la ley provincial de la problemática del río Reconquista que en estos días lamentablemente también le generó mucho sufrimiento a una buena parte de nuestros vecinos. Finalmente entonces no va a haber integrantes del Legislativo dentro de este... Efectivamente, o sea queda conformado un Consejo Consultivo sin integrantes del Consejo Deliberante. Para nosotros nos parece que es una lástima porque es un ámbito participativo y que aparte es un Consejo Consultivo no vinculante, o sea que desde ahí no son decisiones firmes que hay que tomar, pero bueno, esa es una decisión de la mayoría del Consejo a través de una sugerencia del Ejecutivo de que no participemos. La idea hubiese sido una apertura mayor. Es que lo dice el mismo proyecto de ordenanza en el artículo segundo, habla de la participación y que sea un ámbito donde se pueda opinar, discutir y aportar. Lamentablemente no, bueno, el Consejo Deliberante no va a estar presente desde ahí, pero te reitero, bienvenido al Consejo Consultivo a solucionar los problemas de la cuenca del río Reconquista.